Bueno, difícil porque fue una mesa súper interesante, es la primera vez que en nuestra sociedad se hace una mesa referente, únicamente exclusivo a las mujeres y como sabéis actualmente esto está en alza, porque hasta ahora todos los estudios, ensayos siempre están hechos en hombre y los datos que hay siempre es en hombre y las mujeres somos diferentes, porque fisiológicamente somos diferentes, entonces en esta mesa se planteó las desigualdades de género en general y que son muy importantes en la vida laboral, en la vida de la calle, muy importantes, posteriormente muy importante la mesa de factores de riesgo típicos de la mujer y que son los grandes desconocidos, pero también para los médicos, porque estuvimos aprendiendo muchas cosas que hasta ahora no incorporábamos y que debemos incorporar a la práctica clínica diaria, por ejemplo, saber cuándo has tenido la menarquía, nos enseñaron ayer que tener una menarquía prematura a menos de 18 años es un factor de riesgo para la mujer o no preguntamos habitualmente cuánto es el número de partos que has tenido o diferentes cosas que no hay que incorporar y que hay que incorporar, entonces aprendimos muchísimo en todos estos aspectos. Y la última fue también súper interesante porque fue de factores de riesgo los tradicionales y nos explicaron que los factores de riesgo tradicionales que tenemos igual el hombre y la mujer impactan muchísimo más negativamente en la mujer que en el hombre. Y entonces fue súper interesante el desgranaje de toda la charla y nos dio pinceladas de cosas también súper interesantes, como por ejemplo, totalmente desconocido, que si una mujer quiere dejar de fumar, pues depende del ciclo menstrual, resulta que tienes más posibilidades de éxito o menos, ¿no? Cosas tan interesantes como estas que, bueno, al menos yo totalmente desconocido, es decir, que nos enseñaron muchísimas cosas y aprendimos mucho, fue muy interesante. Pues no, porque hasta ahora todo está centrado mucho en el hombre y muchos síntomas que uno puede tener, que uno puede tener, son diferentes a los del hombre y muchas veces pues no se valoran, en las facultades de medicina, por ejemplo, no te enseñan que pues cuando uno tiene un infarto te enseñan las características típicas del hombre, pero es que los síntomas de las mujeres son diferentes y entonces son desconocidos, ¿no? Entonces no hay este conocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres que hay que conocer y muchas veces a las sintomatologías propias, a veces a las enfermedades de mujeres, se tilla, está ansiosa, es una neura y no es así, sino realmente son síntomas que no detectamos y que esto vamos a tener que hacer un cambio, todos en general, también las mujeres médicas. Pues tiene un impacto muy alto porque todos los factores de riesgo, igual que los del hombre, son mucho, tienen un impacto mucho más negativo en la mujer. Por ejemplo, nos explicaron ayer pues que la mujer joven tiene un síndrome de resistencia a la insulina muy pronto, muy tempranamente y no se detecta, no se puede detectar solamente por la terminación de la glucosa, sino hay que hacer la hemoglobina glicada y esto implica que retrasas muchísimo el diagnóstico de diabetes en la mujer. Y también, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Pues es que es una época con muchos factores de riesgo que se desconocen. Un embarazo, por ejemplo, una preeclampsia que tienes, pues tiene un impacto muy importante cuando eres mayor y tampoco hasta ahora no se conocía. En general, todos son muchísimo más negativos a la mujer que en el hombre. Primeramente, los tiene que conocer ampliamente el sector médico, si no, difícilmente lo haremos. Pero después creo que hay que hacer una educación muy importante ya desde el inicio, desde la escuela, ¿no? Actualmente hay una cantidad de obesidad importantísima. La mujer, por ejemplo, es mucha más sedentaria. Hay que educar desde la escuela a los niños, pero también a los padres, porque los niños no son los que cocinan, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer una educación en las diferentes etapas y esto se conseguirá a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Las cosas no cambian de un día al otro, va a ser duro. Yo, si lo supiera, no sé, pero hay que también trabajar mucho en esto y tener muy claro que hay que trabajar muchísimo en los factores de riesgo, hay que informar muchísimo a las pacientes y, sobre todo, hay que hacer una educación poblacional importantísima. Que no es que no se haga, pero creo que todavía es insuficiente, se podría mejorar muchísimo en este aspecto. Y en los profesionales de la salud también tienen que tener conocimiento muy extenso de los factores de la mujer. Entonces esto se podrá trabajar las desigualdades que existen actualmente.